Lo que muestran los televidentes de AZM Canal 9 es la situación de transitabilidad diaria, especialmente por las noches o por las tardes-noches, sobre el camino alternativo Roque González. Por un lado, desde el sector sur, desde la rotonda hasta ingreso prácticamente a lo que es el desvío hacia la ex radioestación, no tiene iluminación. Y por las noches es sumamente dificultosa la escasa visibilidad, pero además porque se dan particularidades. Por un lado, los que transitan por lo que es la banquina de asfalto, es banquina justamente. Sin embargo, se utiliza a veces hasta de doble carril, esto implica altas velocidades. Por otro lado, los caballos, los caballos que han sido protagonistas en algunos casos de accidentes y ya lo hemos mostrado en varias oportunidades en los distintos informativos. Pero también está la situación de la iluminación que sale desde el barrio Saavedra y llega hasta este sector de la ex radioestación. Son planteos que formulan los automovilistas que diariamente tienen que realizar este recorrido, esta transitabilidad por toda esta zona. Especialmente en horarios en donde ya la luz natural desaparece después de las 6 de la tarde, 6 y media aproximadamente, y las altas velocidades con las que se transitan. Más allá de que hay cartelería, señalización, de que la velocidad máxima no puede superar los 40 kilómetros, hay cartelerías que indican 30 kilómetros. De todas maneras, prácticamente forma parte de la cotidianeidad, de las altas velocidades, o de utilizar la banquina como si fuera un carril más, cuando en definitiva es una banquina. Situaciones que se plantean, situaciones que mostramos a través de Canal 9, de AZM, para que quienes tienen que tomar intervención ante estos planteos, que son justos, por cierto, porque hacen también a la seguridad vial, y evitar, en todo caso, accidentes de tránsito.